Hola, soy Antonio y estás en el canal de Soplanetas. ¿Es el universo infinito? ¿Tiene límites? Son temas que están en debate, algunos de los muchos misterios del universo. Pero hoy, 10 de abril del 2019, tenemos la confirmación de uno de ellos. Y es que el universo tiene agujeros. Porque hoy, 10 de abril, en una rueda de prensa se ha presentado la primera imagen de un agujero negro. Os lo voy a mostrar a continuación, pero antes os tengo que advertir una cosa. Esto no es una película de Hollywood. Así que no esperéis algo espectacular, porque lo que estamos viendo se encuentra a una enorme distancia. Y está en los límites de la capacidad tecnológica de la humanidad para poder observar los misterios del universo. Lo que estamos viendo es un agujero negro supermasivo con la descomunal masa de 6.500 millones de veces la del Sol, que se encuentra en el centro de la galaxia Messier 87, a unos 55 millones de años luz de distancia de nosotros, en el cercano cúmulo de galaxias de Virgo. Este logro ha sido posible gracias al Telescopio de Horizonte de Sucesos, o EHT por sus siglas en inglés. Y aunque el nombre sea en singular, en realidad no es un telescopio único, sino un conjunto de ocho telescopios basados en Tierra y distribuidos por todo el planeta, entre ellos los del ESO, el ALMA y APES, que han trabajado en conjunto para lograr crear un telescopio virtual sin precedentes, del tamaño del planeta Tierra. Y todo ello con una misión muy ambiciosa, poder captar imágenes de un agujero negro. Hoy miércoles 10 de abril, en ruedas de prensa coordinadas por todo el mundo, los investigadores del EHT revelaron que han conseguido su misión y han logrado descubrir la primera evidencia visual directa de un agujero negro supermasivo y de su sombra, ya que recordemos que estos objetos tienen una gravedad tan enorme que son capaces de devorar a la misma luz. Por eso reciben el nombre de agujeros negros. Son objetos cósmicos extraordinarios, con enormes masas pero compactada en tamaños muy reducidos. La presencia de estos objetos afecta a su entorno de maneras extremas, deformando el tejido del espacio-tiempo y sobrecalentando cualquier material circundante. Son los objetos más extremos del universo. De hecho, dentro de ellos termina todo lo que conocemos del universo y sus leyes. El director del proyecto EHT, Schaefer S. Doleman, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, declaró que Esta es una extraordinaria hazaña científica, lograda por un equipo de más de 200 investigadores. Los avances revolucionarios de la tecnología, las conexiones entre los mejores observatorios de ondas de radio del mundo y los innovadores algoritmos, todo esto en conjunto, ha abierto una ventana totalmente nueva para el estudio de los agujeros negros y de los horizontes de sucesos. Este avance, además de ser anunciado en las ruedas de prensa, ha sido publicado en seis artículos científicos, en una edición especial de la revista de Astrophysical Union Letters. ¡Gracias!